Bendiciones Pastor, en realidad es mi esposo quien lo pregunta. Me dice, ¿por qué Dios maldijo a Canaán en lugar de Can? Que es que no se supone que no hay maldiciones generacionales. ¿Por qué maldice al nieto en lugar del hijo? Muy bien. Acompáñenme por favor rápidamente a sus Biblias. Génesis 9, verso 1. 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Atención, esa es la respuesta. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un varón de Dios, profeta del Altísimo, como Noé, un siervo, obediente, temeroso de Dios, que está recibiendo de parte del Altísimo, viéndolo ahí y oyendo su voz y diciéndole, yo bendigo a tus hijos. Dios, ¿cómo se va a atrever a maldecir lo que Dios bendijo? Se haría maldito Noé. Imagínate que de repente te encuentras a Dios así, pum, enfrente. Y lo único que te dice es, yo bendigo al perro, al perro guau, Can, que pasa por la calle todos los días ladrando enfrente de tu casa. Y pum, se va el Señor. Y que al otro día tú salieras y le dijeras, ¡maldito perro! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te estás oponiendo a Dios. Te vuelves maldito tú por maldecir lo que Dios bendijo. Por lo tanto, eso le impedía a Noé maldecir a Cam. ¿Y qué hizo? Pues maldijo a su descendencia en Canán. Entonces, maldice a su nieto, por así decirlo. Atención, alguien diría, ¡ay, qué injusto Dios! Pero ahí están las maldiciones generacionales. Está pagando el hijo por el pecado del padre. A ver, no, momento. Primero, atención, y cuide su boca el que diga eso. Dios no dijo, maldigo a Canán. Lo dijo Noé. Punto número uno. Punto número dos. Noé era un profeta de Dios. Y cuando él, en su andar cotidiano, sin saber que por el Espíritu estaba diciendo una palabra profética sobre lo que vendría a ser Canán y su descendencia. Una línea de perversos. Y ellos fueron perversos porque fueron perversos, porque quisieron toda la descendencia de Canán. Porque tenían libre albedrío para ser perversos y decidir hacer el mal. No porque hayan dicho, ¡ay, estoy amarrado! Mi abuelito me maldijo y dice que tengo que ser malo y que yo voy a ser esclavo y servidor de los otros. Y, pues, ni modo. No. Es porque ellos eran perversos. Que, siendo profeta Noé, dijo lo que habría de acontecer. Ah, bueno, pues Dios es soberano para dar en boca de sus profetas lo que va a acontecer. Así sea que Noé pensara que él estaba actuando por su carne, maldiciendo a la descendencia de Canán. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Jacob? Cuando da las bendiciones a sus hijos, a las tribus de Israel o de Jacob, si ustedes se dan cuenta, cada bendición de esas es una profecía. Y ahí habla del Mesías. Cuando habla de Judá, de la tribu de Judá, cuando le dice tú, león de Judá, serás esto, lo otro, está hablando del Mesías. Y Jacob, ¿qué? Él estaba ahí todo viejito bendiciendo a sus nietos. Él no sabía que estaba por el Espíritu dando palabra profética, al igual que Noé y que muchos otros. Entonces eso simplemente fue una profecía. Y no es una acción de Dios ni nada, ni son maldiciones generacionales. Solo maldijo a la descendencia porque no pudo maldecir a quien Dios se había bendecido, que en este caso era Cam. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Hasta allí? Bueno. ¡Ay! Ya me cansé. Vamos a hacer una pausa. Le voy a cortar. Bueno, le mandas un saludito, por favor, a tu esposo. Le dices que lo amamos, que le bendecimos y que, pues, qué gusto que pregunte. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.